Música Bienvenidos al noticiero Arquidiocesano, la iglesia en acción. Hoy nos encontramos en la parroquia La Ermita del Padre Marianito, ubicada en el oriente de la ciudad de Medellín. Recordamos que este viato antioqueño es recordado por su trabajo misionero entre los campesinos y los más humildes. Bienvenidos. Bienvenidos a la parroquia La Ermita del Padre Marianito. Nosotras también somos la iglesia en acción. A propósito del mes misionero extraordinario a celebrar en octubre, aquí tenemos la invitación de parte del arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Todón Restrepo, para dar inicio a esta celebración católica este 28 de septiembre. Pienso que ya todos hemos oído hablar del mes misionero extraordinario que viviremos en octubre. Es una ocasión para sentir que todos somos bautizados y enviados. Es un momento para sentirnos unidos como iglesia y lanzarnos a anunciar el Evangelio. Este momento lo vamos a preparar con una gran fiesta. Lo vamos a inaugurar con un encuentro de todos. Lo vamos a vivir juntos en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, el 28 de septiembre a las nueve y media de la mañana. Los invito a todos, 28 de septiembre, nueve y media de la mañana, en el Parque de las Luces, para vivir la alegría del comienzo del mes misionero y para recibir todos el envío del Señor. Allí nos veremos. Ya saben, para que desde ya se programen este 28 de septiembre en el Parque de las Luces, a las nueve y treinta de la mañana. Pasando a otras noticias, les contamos cómo se vivió el Foro Arquidiocesano de la Reconciliación, realizado por la Pastoral Social bajo el marco de la Semana por la Paz. La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín organizó el pasado sábado 14 de septiembre en el Aula Magna de la UPB, el primer foro arquidiocesano de la Reconciliación, el cual contó con la participación, entre otros, de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín, el presbítero Samuel Galvez, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis y el presbítero Fabián Ortega, delegado para el programa Vida, Justicia y Paz. El evento, al cual acudieron cerca de 600 personas, tuvo como objetivo compartir algunas reflexiones acerca de cómo es posible conseguir el perdón partiendo de la verdad y cómo la reconciliación es el punto de partida para alcanzar la paz en nuestra sociedad, así como entregar los certificados a las personas que concluyeron el programa de Artesanos del Perdón y la Reconciliación. El foro sirvió además para conocer cuál es el trabajo que se adelanta por parte de la Pastoral Social de nuestra Arquidiócesis en los centros de reclusión. Recordemos que con este foro se dio clausura la Semana por la Paz. Por otra parte, la Delegación Arzobispal para Ministerios Litúrgicos Confiados a los Laicos realiza la invitación para el encuentro arquidiocesano de ministros proclamadores de la Palabra de Dios. El próximo 21 de septiembre vamos a tener el encuentro arquidiocesano de ministros proclamadores de la Palabra de Dios. Para todos aquellos que proclaman la Palabra en las parroquias, aquellos que ejercen su ministerio como lectores proclamadores, los esperamos y por eso motivo a los coordinadores de los grupos para que hagan la inscripción de todos los miembros de su grupo para esta jornada anual de preparación y de formación. Esta jornada se realizará en el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana de 8 a 12 del día. Las inscripciones las pueden hacer en la Curia Arquidiocesana, en la oficina 326. Y para esta semana, en Desde las Delegaciones, les contamos que la Delegación Arzobispal para Comunicaciones hizo presencia en el Encuentro Nacional de Delegados de Comunicación de las Jurisdicciones y otras Realidades Eclesiales en Bogotá. Delegados de Comunicación de todas las provincias eclesiásticas de Colombia y representantes de oficinas de comunicaciones de otras realidades de la Iglesia se dieron cita del 10 al 12 de septiembre en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia. Crecer en la planeación de una adecuada gestión de las comunicaciones en la Iglesia Católica para atender asertivamente los momentos de crisis y fortalecer la evangelización en el país fue el objetivo del encuentro, organizado por el Equipo Integral de Comunicaciones del Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano. En otras palabras, no nos podemos quedar retrasados en el uso de estas tecnologías que nos abren espacios de evangelización, pero también es un desafío enseñar a utilizarlos a las personas para que realmente le sacan el provecho en bien de las personas y de las comunidades. Son muchas las enseñanzas que deja este encuentro, así como los compromisos asumidos. Uno de ellos, iniciar desde ya la preparación del próximo Encuentro Nacional de Delegados de Comunicación de la Iglesia que tendrá lugar del 9 al 11 de junio de 2020 en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia. ¡Suscríbete al canal!